Bienvenidos a la cocina de menú criollo goya, soy el chef Oscar Maldonado y hoy estoy listo con ustedes nuevamente para una receta bien tradicional, una receta que nuestros abuelos nos la enseñó hace mucho tiempo y hoy la vamos a poner en práctica, es que vamos a hacer unos guanimes con un bacalao guisao, así que vamos a disfrutarnos de esta receta, para comenzar la receta me fui bien atrás en los libros, empecé a buscar, nosotros hacemos la asignación para ver de dónde proviene, cómo se va haciendo tradicionalmente y después busco en el futuro que hay muchas variaciones, hay personas que le añaden harina de trigo, hay personas que le añaden diferentes tipos de azúcar, van cambiando y eso es lo bueno de la cocina, que de una receta original, pues podemos diversificarla y sacar diferentes formas de cómo hacer guanimes, pero en este caso me voy bastante tradicional respetando la tradición y aquí lo vamos a hacer bien sencillito, nos vamos con leche de coco, en este caso estoy utilizando una media taza de leche de coco y me voy con media taza de harina de maíz fina, esta harina de maíz goya, es la harina de la masa fina que estamos utilizando, la que es harinita fina, vamos a utilizar un cuarto taza de azúcar, vamos a darle un toquecito, yo tengo un cuarto de taza, a mí me gusta un poquito más soso, no me gusta muy dulce, así que como este va a ser mi almuerzo de hoy, pues le voy a añadir un poco de azúcar solamente, por tradición se añadía anís a esta receta, muchas personas, porque en otro momento el anís sabe muy fuerte, en otro tipo de, puede ser tanto en bebida o algún otro postre o licor, pues en este caso, el anís en semilla tiene una participación bien importante en los sabores, con la harina de maíz, el azúcar y la leche de coco, ahí combinan los sabores, esto es una cucharadita, vamos a añadirle aquí, ahí está, y añadimos sal para resaltar los sabores, vamos por aquí con la tacita por acá, añadirle aquí un poquito de sal, sal goya, no sal de mar, tiene que ser sal yodada, que ya está, la sal de mar es muy gruesa y no nos va a dar el sabor que necesitamos para esta receta, añadimos la harina de maíz, hay personas que lo hacen en una, van calentando esto poco a poco, como si estuviesen haciendo la receta de un sorullo, no hay ningún problema con eso, lo que están es acelerando un paso en la parte de cuando vayamos a hervir, que ya le están precocinando la harina y ya la leche pues tiene mayor integración, tiene la infusión con el azúcar y el anís, que eso no hay ningún problema, pero yo lo voy a hacer en frío, vamos a hacer una masa en frío primero, que voy a hacer en la cocina, pues que me va a tomar un poco de más tiempo la cocción hirviendo, pues si lo hacemos en una ollita calentándolo poquito a poco para después pasarlo a enfriar, pues ya serían como unos 15, 18 minutos en agua hirviendo, pues a mí me toca 20, 25 minutos en agua hirviendo, que eso me da tiempo para poder hacer otras recetas y poder pues hacer la proteína, el bacalao o con lo que queramos acompañar los guanimes, y yo sé que tú quieres guanimes, yo lo sé que sí, pues ya te vi, ya te vi entrando por ahí, así que ya tenemos la mezcla del guanime, ok, lo llevamos a que tome una consistencia, mire, nos podemos llevar que una consistencia como la de los pasteles, que se ve ni muy húmedo, ¿verdad?, ni muy seco, que no quede, ¿verdad?, no se ven pelotadito, y lo vemos así. La ventaja de cuando lo hacen en una olla que lo van calentando estilo sorullo es que usted lo puede amasar y darle la forma que usted quiera mucho más fácil, así que cualquiera de las maneras está correcto. Lo importante es que mantenga los sabores que sean, ¿verdad?, que sean bien genuinos, en este caso, pues la leche de coco, pues le va a dar un buen sabor a la mezcla. Ahora, rapidito, vamos a hacer, vamos a buscar nuestra hoja de guineo, en este caso conseguí hoja de guineo, como puede ser el plátano, si no consigue ni hoja de guineo ni de plátano, pudiera utilizar el que le llamamos el papel de los pasteles, el que usamos por encima de la hoja de guineo, ese lo podemos utilizar también para hacer nuestro guanime. Ok, lo próximo que vamos a hacer es que vamos a prender la estufa por aquí y vamos a amortiguar la hoja de guineo, de plátano, en este caso estoy utilizando hoja de guineo, vamos a seguir plátano en el día de hoy, así que, esto es rapidito, lo que vamos a pasarla para que se vaya amortiguando, ella va cogiendo como un brillito, usted se da cuenta cuando amortigua, cuando ella se va abriendo, ¿por qué? Porque ella ahora mismo está muy dura, y si la amortiguamos en fuego, cuando la vayamos a trabajar para hacer el guanime, igual con los pasteles, pues ya es más flexible, una hoja más flexible, y también cuando lo vayamos a hervir, pues me va a ayudar en el sabor, ¿verdad? Esto va a aportar sabor a nuestra receta. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si no conseguimos la hoja de plátano, hoja de guineo, podemos utilizar el mismo papel que se utiliza para envolver los pasteles, pues con la hoja de plátano, pues así lo hacemos. ¿Ves? Mira, ahora está mucho más flexible, y podemos trabajar ya con esta hoja para hacer los guanime. Así que, ya ella está, ya ella está lista. Lo que es así, podemos trabajar, ¿verdad? Con sabor, le estamos añadiendo sabor. Al guanime le vamos a dar la forma que nosotros querramos, casi siempre, ¿verdad? Se hace de forma como un cilindro, como decimos así, como un sorullo, pero lo podemos hacer también en forma de pastel, ¿por qué no? Este, eso es lo bueno de la cocina, que podemos, no necesariamente tiene que ser de una forma, ¿verdad? Un diseño, sino que podemos hacerlo tipo pastel, tipo sorullo, puede ser un guanime bien grande, uno pequeño, ¿ok? Y ahí con eso, pues podemos trabajarlo. Miren, la masa debe quedar de esta forma, ¿ok? Si ve que le va quedando aguaita al principio, pues va añadiendo un poquito más de harina, pero debe ser la misma cantidad de líquido, la misma de harina de maíz. Ok, añadimos nuestro masa de guanime. Voy a hacer una aquí para, esto es mi almuerzo, o no sé si esto es para, ¿tú tienes hambre? Sí, me dijeron que sí, pues está bien, yo lo voy a donar, lo voy a donar. Una cucharada aquí, lo que hacemos es que, mire, vamos a darle, yo lo voy a hacer tipo pastel, ¿ok? Vamos a doblar por aquí así, bien bonito, le damos la forma aquí, que quede como un pastelito, mira, le damos aquí, mira que lindo. Míralo ahí, ahí lo tiene, ¿verdad? Voy a ir con el papelito para cubrirlo, y lo que hago es que lo llevo hasta acá, y una vez ya esté ya con esa formita, terminamos de doblar, ahora subimos las esquinas, que esté bien compacto. Pero, miren, podemos utilizar el papel como solamente la hoja, si queremos usar la hoja, yo les recomiendo que lo doblemos como si fuera un dulce, ¿verdad? Y entonces ahí le hacemos unos nuditos con el hilo, y lo llevamos a hervir. Así que, miren, una vez yo lo tengo así, va a ser pequeñito para el día de hoy, vamos a amarrar esto rapidito, vamos a buscar aquí un hilito, ¿ok? Y vamos a amarrar esto rapidito por aquí, vamos por acá. Y damos la primera vuelta, si quiere, ¿verdad? Si lo tiene ya dobladito de esta forma, lo podemos poner boca abajo. Así. Y le damos aquí las hojitas que queden en el medio, y aquí nos vamos con, a lo largo. Ahí le damos la vueltita. Y lo cerramos. Mire, usted, yo admiro el arte, ¿verdad? De nuestras abuelitas y de las personas que esta tradición la continúan y la siguen haciendo, ¿verdad? Y la siguen llevando. Que, mire, que mientras yo estoy explicándole esto, ya han hecho como 22 guanimes de estos, ¿verdad? Esa es la experiencia. Así que vamos a, apretamos aquí, amarramos y vamos a poner a hervir. Una vez pongamos a hervir, lo vamos entonces a comenzar a hacer el bacalao. Y lo cerramos aquí. Y de esta manera podemos seguir haciendo nuestra mezcla. Mire, lo bueno de esto es que podemos hacer un día, podemos coger media hora, hacemos esta mezcla y ya los podemos tener, los podemos congelar. Y si los congelamos, sí deberíamos ponerle alrededor de media hora, 45 minutos con agua, sal, hirviendo. Así que, aquí tengo el primero. Así que vamos a ponerlo en agua hervir con un poco de sal. Y para continuar con la receta del bacalao guisado. Así que nos veremos ya mismito en la cocina de Menor Criollo Goya.